Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más sabrás por tu presente, que quiero ya decirte adiós. Tus caprichos ya me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello calabado, voy a mi alma en vero. ¿Cómo dice? Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, del que dirá. ¿Por qué yo quiero, que sea franca y leal, sin esconder, nuestro querer? Tu actitud a mí me enerva, pues siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer. No tienes en mi confianza, crees que te engañarás, saludos, Anita, ya está llena la balanza, decídete, no puedo más. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, el que dirá. Porque yo quiero, que sea franca y leal, sin esconder, nuestro querer. Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, y ya quisiera ver su fin, desterrar el laberinto. No podemos ya salir, mi gran amor ya se ha perdido, hoy el sufrir, no es para mí. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¡Gracias!